Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, los padres de forma Spain. Yo soy Reyes, y hoy no me voy a enrollar mucho, no, no, os digo directamente de qué va a ir el vídeo de hoy, la lección de hoy. Hoy vamos a hablar de expresiones que están relacionadas, de alguna manera, con el verbo hablar, 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 me encanta hablar. Qué verbo tan magnífico, porque define una de las cosas más importantes, de las acciones más importantes que llevamos a cabo los humanos, ¿verdad?, es lo que nos diferencia de los animales, una de las grandes diferencias de otros animales, porque los humanos, las humanas, también somos animales. Bien, la primera expresión es dar la palabra, yo digo te doy mi palabra, y con esto quiero decir que voy a cumplir una promesa. ¿Me vas a ayudar a estudiar en el examen de español? Por favor, Reyes, por favor, por favor, por favor, no te preocupes, te doy mi palabra, os doy mi palabra de que os ayudaré a preparar el examen del DELE. Tenéis mi palabra, porque yo os di mi palabra, ya sabéis, ya sabéis, de hecho muchos y muchas de vosotras que seguís el canal habéis aprobado algún examen del DELE y me lo habéis dejado aquí en comentarios. Si los compañeros y compañeras del canal que son nuevos leen los comentarios, veréis que hay mucha gente que ha aprobado el DELE, en parte, no voy a decir gracias, pero en parte con la ayuda de Spanish from Spain. Os doy mi palabra de que os enseñaré español para que aprobéis el examen del DELE. Si os daba mi palabra anteriormente, también puedo decir que mi palabra es sagrada, mi palabra es sagrada. Si alguien pone en duda una promesa y yo he dado mi palabra a alguien, yo le diré a esa persona que mi palabra es sagrada, cuidado, mi palabra es sagrada, no la pongas en duda, no la cuestiones, porque si he dado mi palabra es para cumplirla. Este otro concepto que está ligado a dar mi palabra es mi palabra es sagrada, para aquellos que duden de aquello a lo que nos hemos comprometido. Creedme, fabulosa, fabulosa es esta expresión que apostaría, apostaría a que la mayoría de vosotros no conocéis y tenéis que empezar a decir ya. Y es la expresión dimes y diretes, fabulosa, dimes y diretes. Hablamos de cotilleos, de información que puede ser falsa o irrelevante, que no tiene importancia, de asuntos que se han sobredimensionado, informaciones que empezaron siendo una cosa y acabaron siendo otra, se han tergiversado, son rumores, no podemos asegurarlos, no son pruebas exactas de que esa información es real, son dimes y diretes, son dimes y diretes, ¿no? Es que suena guay, suena guay, dimes y diretes, ¿no? Pues los dimes y diretes del grupo de amigos y de amigas. ¿Sabes qué, Sonia? Está ahora con un, con un tío sueco, un sueco y además se ha liado con una alemana y han formado un trío, sueco, alemán, español, fabuloso, ¿no? Bueno, sí, 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 es verdad, me han dicho que además tienen, van a adoptar una niña filipina, ¿no? Fabuloso, ¿no? Esto son dimes y diretes, es decir, cosas que no tienen ningún fundamento, que no, bueno, son cotilleos, rumores. Hace poquito vimos esta expresión, porque vimos partes, expresiones relacionadas con partes de animales, así que si alguna o alguno de vosotros la ha olvidado, ahora la va a recordar y es más probable que ahora sí la memorice por fin. Me refiero a la expresión tener un pico de oro, que si ya la conocéis sabéis que está relacionada con el verbo hablar, porque tener un pico de oro es hablar muy bien, pero que muy, muy bien, una persona que maneja el verbo, maneja la palabra, que organiza su discurso de manera impoluta, de manera precisa, pues tiene un pico de oro. También quiero enseñaros la expresión murmurar por lo bajo. Murmurar, ahora mismo estoy murmurando, es decir, empleo un tono de voz, pues leve, ligero, bajo. Y a veces decimos en español murmurar por lo bajo. ¿Por qué? ¿Por qué murmuramos por lo bajo? Bueno, os lo podréis imaginar, porque queremos que otra persona no entienda lo que estamos diciendo. Tal vez porque estamos hablando de dimes y diretes de una persona que está en la misma habitación que nosotros, pero que no queremos que se entere, ¿vale? Esto no está bien, pero bueno, a veces somos un poco así los humanos, ¿no? Hablamos de los demás, cotilleamos, sacamos a la luz sus dimes y diretes. Bueno, pues en ese caso, yo lo que voy a hacer es murmurar por lo bajo, que en realidad es una redundancia, pero son redundancias que existen en el lenguaje. Claro, murmurar ya indica que el tono de voz es bajo, pero todavía es más bajo o más redundante el concepto si yo digo murmurar por lo bajo, ¿de acuerdo? Decir es un verbo también que, bueno, pues está relacionado con hablar, porque al fin y al cabo es lo mismo. Lo que ocurre es que hay matices, es como ver y mirar, hay matices, ¿de acuerdo? Hay usos particulares de un verbo y del otro. En este caso, yo quiero enseñaros el de decir la buena aventura, que nunca podríamos decir hablar la buena aventura, es incorrecto. La expresión es decir la buena aventura. Y esto es ni más ni menos que contarle a otra persona lo que le va a suceder en el futuro, cómo va a ser su vida en el futuro. Es lo que hacen los adivinos, las adivinas, las brujas, o los brujos, los que leen el futuro a través de, bueno, pues por ejemplo, la bola de cristal, de cristal, dicen la buena aventura. O te leen la mano, algunas leen la mano, algunas personas leen la mano y te pueden decir la buena aventura. Con la palabra también podemos ser elocuentes, expresión muy válida, muy válida. Cuando queremos decir que una persona es precisa con el lenguaje, tiene un pico de oro, puede ser elocuente. Cuando una persona es persuasiva, un vendedor, una persona que sea vendedora, tiene que ser elocuente, porque tiene que convencer a la otra persona para que compre lo que ella quiere venderle. Independientemente de si el producto es fantástico o si el producto es una mierda como un capazo. Bueno, pues esa persona, ese vendedor, tiene que ser elocuente, tiene que ser preciso, tiene que ser eficaz con el lenguaje, tiene que ser persuasivo, si así lo quiere, o retórico, tiene que embellecer también, las personas que embellecen el lenguaje, que hablan bien los escritores, por ejemplo, los periodistas, esas profesiones que deben manejar el lenguaje a la precisión, pues se les presupone esta cualidad. Son elocuentes, son precisas, son persuasivas, son eficaces con el lenguaje. Seguro que habéis escuchado el verbo hablar con otros verbos acompañándolo, por ejemplo, ponerse a hablar, o estar hablando, o quizá empezar a hablar o acabar de hablar, verbos que algunos de ellos pertenecen a perífrasis y en este caso, bueno, pues son compatibles con el verbo hablar. Pero, ¿y si os digo que el verbo lanzarse también puede ir con hablar? ¿Cómo os quedáis? Sin duda, sorprendidas, sorprendidos. Sí, podemos lanzarnos a hablar, cuando en un momento, por ejemplo, en una reunión, estamos todos, hemos estado callados y de repente, ¡boom!, comenzamos de manera imprevista a hablar y argumentar tal vez una idea, tal vez una opinión sobre lo que allí se está comentando, ¿no?, se está discutiendo. Otra expresión que podemos usar y que usamos con el verbo hablar es hablar en cristiano, está relacionada con la religión, aunque no es nada religiosa. Ya sabéis que en el pasado ha habido muchas guerras cuyo motivo, razón principal, ha sido la religión. Bien, hemos sido religiosos, aún lo somos en muchos casos, no es el mío, pero la religión ha sido un motivo, ¿vale?, o ha participado de los hechos cotidianos de las personas, de las culturas, de las sociedades, de las comunidades humanas. Y hablar en cristiano quiere decir que, pues, tienes que hablarme de manera que yo lo entienda, ¿vale?, háblame en cristiano. Si tú eres ingeniero, pongamos el caso, tú eres ingeniero agrónomo, y me empiezas a hablar del campo que tú conoces, de la ingeniería, utilizando una verborrea, unas palabras demasiado técnicas, yo te puedo decir, hey, háblame en cristiano, porque no me estoy enterando de nada, nada de nada, ¿vale? Si una persona habla con nosotros en extranjero o en otra lengua que desconocemos, también diríamos, háblame en cristiano, ¿vale? Bueno, pues es una expresión cuando le decimos a otra persona que nos hable en una lengua que nosotros entendamos. Además, no solo que entendamos, sino que sea la nuestra, mayormente. Algo es la comidilla, la comidilla, cuando todo el mundo habla de eso. Si en el trabajo ha pasado algo, ha pasado algo realmente chocante, sorprendente, que es jugoso, ¿vale?, alguien ha cometido, han tirado, han despedido al jefe, al jefe, a ese jefe que tanto nos puteaba, que tanto nos machacaba, que nos amargaba la vida, lo han tirado, bueno, pues se ha convertido en la comidilla. Es que resulta que ha tenido relaciones sexuales con otra persona en el trabajo, este tío, el jefe, esto se convertiría en la comidilla. Ser la comidilla es aquello de lo que todo el mundo habla, puede ser una noticia, un hecho, o incluso la misma persona que ha cometido, pues, algo, como decía, sorprendente, se convierte en la comidilla. Ser la comidilla. A veces queremos decirle a otra persona que se calle, que no siga hablando. Y una expresión que tenemos los españoles para decir eso es punto en boca y punto en boca. Cuando queremos terminar una conversación y no queremos réplica, no queremos oír la réplica. De otra persona le decimos punto en boca, punto en boca, ¿vale? Y punto en boca. Estamos discutiendo, esto se hace así, no, tenemos que hacerlo de otra manera, mira, se ha acabado. Lo vamos a hacer así y punto en boca. Y punto en boca es que ya no quiero oír nada más. Claro, decirle a alguien, a alguien, punto en boca, también, de algún modo, podemos inferir que esa persona tiene un estatus mayor, ¿vale? Puede ser un jefe, puede ser un padre, una madre, puede ser, bueno, alguien que, en un determinado contexto, tiene un estatus mayor, ¿de acuerdo? Y punto en boca. Buah, esta no la vais a ver venir, os lo digo, os lo digo. Es una expresión que utilizamos con una parte del cuerpo y es la lengua, la lengua. Y utilizamos el verbo irse, irse y la preposición de. La expresión es irse de la lengua, irse de la lengua, irse de la lengua, irse de la lengua. Esta es la expresión, irse de la lengua, es cuando alguien revela un secreto a otras personas, se ha ido de la lengua. Somos una banda de criminales, hemos cometido un robo y hemos robado mucho dinero, mucho dinero. Uno de esos criminales es detenido, y ese criminal inculpa a las personas que han cometido el crimen conjuntamente con él. Este criminal, sin duda, se ha ido de la lengua, se ha ido de la lengua, ¿vale?, porque ha revelado un secreto, algo que todos saben que no se debe decir, es un soplón, es un soplón, se ha ido de la lengua. Ay, ¿sabéis?, os voy a comentar una cosa, os voy a comentar un descubrimiento que he hecho, he hecho un descubrimiento que os va a cambiar la vida, es un descubrimiento que va a hacer que habléis español en 24 horas, fluido, nivel avanzado, sí, sí, como suena, ¿eh?, como suena. Bueno, lo siento mucho, os he engañado, espero que me perdonéis, no tengo ese descubrimiento, pero sí, lo que he revelado, que también está bastante bien, es una expresión, es la expresión como suena. Como suena, como suena, es cuando decimos una información, ¿vale?, hacemos una declaración que es sorprendente, que puede ser incluso difícil, difícil de creer, y nosotros apostillamos, nosotros incluimos ese, como suena, como suena, porque somos conscientes nosotros mismos de que la información que hemos revelado es, puede ser chocante, puede ser sorprendente, puede ser difícil de asumir, ¿vale?, y entonces decimos, como suena, como suena, apostillamos, incluimos ese, como suena, para también hacernos eco de que sabemos que lo que hemos dicho, pues, es sorprendente, como suena. Lo contrario de hablar es callar. Una manera de decir que no escuchamos nada es quedarse en silencio. La sala se quedó en silencio. La clase se quedó en silencio. Mi amigo se quedó en silencio. Bueno, pues que no dijo nada de nada. Las gallinas hacen un sonido, hacen un sonido particular, ¿vale?, las gallinas. Después de haber hecho el ridículo de esta manera, espero que por lo menos aprendáis la lección, y es que el profesor español no tiene, no tiene, no está apagado. Bueno, pues, esta expresión es la tan cacareada, lo que hace la gallina es cacarear, y cuando yo digo, expreso, la tan cacareada, estoy diciendo que eso a lo que es, me refiero, a lo que, eso que es tan cacareado, es algo que todo el mundo conoce, es algo de lo que todo el mundo está hablando, ¿vale?, por ejemplo, aquí a nuestro presidente de la federación española de fútbol, Rubiales, pues no se le ocurrió otra cosa que darle un beso a una jugadora de fútbol en la boca, después de haber ganado la copa del mundo, ¿vale?, la selección española, nuestras chicas, campeonas de fútbol femenino, que son unas cracks y que ganaron la copa del mundo, que somos campeones del mundo de fútbol femenino aquí en España, atención, y además campeones de Europa, recientemente con el Barça, que ha ganado la Champions femenina, cuidado. Bueno, pues este hombre, este señor, le dio un beso, y en su momento, pues podríamos hablar del tan cacareado beso de Rubiales a la Jenny. Bien, ya veis, una lección fabulosa sobre expresiones que están relacionadas con hablar, yo espero que las hayáis anotado todas y que empecéis a usarlas lo antes posible. Aquí tenéis en comentarios una oportunidad para ponerlas en práctica. Si os ha gustado el vídeo le das al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la semana que viene, que tengáis una buena semana, porque la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, chao.